Las cosas claras para la paz. La Alcaldía presentó un estudio que permitirá reducir el impacto ambiental en la ciudad como parte del proyecto Huella de Ciudades, apoyado por la CAF. Nos alegramos por haber concluido una fase, que es una fase de determinación de cómo estamos en todos los ámbitos, pero hoy también nace el reto hacia adelante de cómo solucionamos. Atención conductores, la avenida del Libertador y un área de la avenida Arce estarán cerradas este domingo de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Tres concejalas paseñas presentaron una querella por acoso político contra Omar Rocha. Esta nuestra denuncia es una denuncia fundamentada contra una persona que está pretendiendo evitar que ejerzamos nuestros derechos políticos. Políticas, nosotros no podemos permitir que constantemente haya violencia contra nuestro pensamiento. Las cosas claras para la paz.